Bueno pues mis queridos suscriptores, aquí estamos con Niña Yolanda. Niña Yoli, cuénteme qué actividad se va a realizar, que la veo que anda de Santa Claus y veo que anda notando allí, cuénteme qué tipo de actividad se aproxima. Es un concurso el 30 de octubre, en la mañana. Ah, de veras, qué bueno. ¿Con qué combo? Pues fíjense que ya vamos a especificar con qué combo se va a hacer, ¿verdad? Pero es un concurso, el premio es de 100 dólares, y para el que no gane, 5 dólares para el almuerzo. Qué bueno, ¿y cuántas van a participar? Pues fíjense que ahorita ando haciendo la lista para las bailarinas y los bailarines, para el que quiera participar. Entonces ahorita comienza a hacer la lista para ver quiénes quieren participar. Oye, ¿usted me le ha dado, anda de secretaria? Sí, yo soy la secretaria ahorita. ¿La encargada de andar anotando? El que patrocina esto es Charlie. Ajá. Ah, y entonces él me dijo que le ayudara a hacer la lista, ¿verdad? ¿Qué fecha me dijo, perdón? El 30 de octubre. Ah, un día antes del día de los brujos. Sí, sería en la mañana. Ah, en la mañana va a ser. Domingo, en la mañana. Ah, qué bueno. Porque ya, sí. Sí, pero ese ya es otro concurso, ¿verdad? Ahorita es el concurso de baile. 100 dólares para el mejor bailarín. ¿Va a estar bueno el premio? Sí. Así que cualquier cosa, que quieran participar, pueden acercarse a mí porque yo llevo aquí la lista para los bailarines. ¿Y se puede saber si va a haber jurado o va a ser por aplauso del público? Pues, fíjense de que, yo creo que, bueno, ahorita todavía no tengo mucho la información, pero posiblemente el jurado sea los suscriptores. Ah, ya, los suscriptores. Ajá, pero no he especificado bien, ¿verdad? Porque ahorita comienzo, dejaban de dar la información a mí para que yo se la pase a los bailarines. ¿Le puedo dar una sugerencia? Sí, dígame. A mí me gustaría que si lo van a hacer por suscriptores, quien se lo merece que sea de jurado, es la persona que va a mandar esos 100 dólares. Ajá, pero ya vamos a asesorarnos para yo informarles, darles mejor la información. Ajá, porque pues sí, él es el patrocinador. Sí. ¿Verdad? Vamos a ver la información para sí, yo pasársela a los bailarines para ver cómo quedamos allá. Pues espero de que ese concurso esté de maravilla y que el jurado pueda ser un buen jurado, como debe de ser, porque he venido observando en otros concursos, bueno, algo lindo que comparten el premio. Sí, jamás, este, a ver, vamos a esperar, a ver, ahorita todavía no he tenido la, cómo es, la información específica, pero ya me voy a informar y yo le voy a informar cómo está la cosa. Bueno, bueno, pues esperamos. Ahora solo estoy agotando aquí los bailarines. Y Licea ya se ha notado. Que se acerque a mí porque yo llevo la lista. Se pueden, ajá, se pueden acercar a usted. Pero Dios. Van a, y imagínese que usted anda anotando cuántas bailarinas irán a participar. Ajá, ajá. Y me pregunto cómo se va a realizar ese concurso con ese gran montón de bailarinas. Ajá, pero ya vamos a ver allí cómo salimos, ¿verdad? Para que se lleven el premio. Pues sí, porque según veo que hay concurso que la Julana con la Julana, ¿verdad? Dos, una pareja, dos, vaya, bailaron. Y ahí aplasten a uno y al otro. Pero ya esto se trata de bastante. Allí no se va. Y si solo es un premio, a saber cómo irán a hacer, va. Ya vamos a pedir bien la información y le vamos a dar ya específico todo, ¿verdad? Ahorita comienzo yo a decirle a los bailarines, a cualquier bailarín. Ay, va a disculpar que esta Blanquita La Coco es bien curiosa. No, está bueno, está bueno. Está bueno para promover, para que las personas del canal de Blanquita también puedan apoyar y puedan también ser partícipes de ser jurados también, ¿verdad? Ajá, cabal. Hay gente que esperen allí el premio de 100 dólares y 5 dólares de consuelo, que les va a dar aquí la Santa. Eso, la Santa, la Santa Claus. Santa Claus. Van haciendo su listita para ver qué es lo que quieren. Eso. Un regalo, un dulce, pero de chocolate, de piña, de naranja. Ah, ese va a ser el regalo. Eso. Un saludito especial que me les puede decir. Muchos saludos a todos los suscriptores. Suscríbanse siempre a Blanquita La Coco y más. Denle like a su canal. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.